Bueno, esta serie de programas están enfocados a comunidades de software libre, activistas, a profesionales que están trabajando en términos de cultura libre para que puedan impactar o influir dentro de los gobiernos con algunas políticas un poco más abiertas. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para estas comunidades? ¿Cómo podrían ayudar a las comunidades de software libre en los diferentes países para construir políticas de educación más interculturales, más multilingües? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué podríamos hacer? No sé si, Amos, quisieras hablar, ya que terminó Sainab, la última. Bueno, yo creo que una cosa muy importante es promover, por ejemplo, plataformas donde los pueblos pueden participar, no pueden introducir. Por ejemplo, una cosa que hemos tenido muchos problemas tratando de traducir software, porque no hemos tenido una plataforma para llegar a un consenso en cómo crear neologismos. ¿Cómo vamos a decir archivo en una lengua originaria? Y obviamente no es, no siempre es posible llegar a un consenso, pero la verdad necesitamos una plataforma donde, por ejemplo, hablantes de Aymara pueden discutir y tratar de llegar a un consenso. Ok, vamos a llamar esto, archivo es esto. Pero también plataformas para compartir información, para, por ejemplo, una de las quejas de los escritores de lenguas originarias es que, nadie, no, no es fácil llegar a un público que va, que va a disfrutar lo que ellos están creando. Entonces, cuando yo hablo con personas que están creando poesía, música, en esas lenguas, ellos dicen, ah, ya, pero si yo pongo ahí, va a quedar en mi cuenta de Facebook y parte de esto ya no llega más allá que mi cuenta de Facebook. Entonces, bueno, si tenemos plataformas abiertas, específicamente para promover el uso de lenguas originarias y para que los hablantes también puedan chatear, hacer, en la lengua originaria, en lugar de ser forzado, siempre volver a castellano. Sí, yo, sí, digamos, mi interacción ha sido un poco más con algunos amigos en Ecuador. Yo pienso que, digamos, detrás de la idea de la, del open education y open knowledge, hay un gran deseo y anhelo por la justicia, ¿no? La justicia en el acceso al conocimiento, al acceso y la generación del conocimiento. Yo creo que a nivel así conceptual, si aquellos activistas de software libre pueden ver que en las luchas de las comunidades indígenas hay ese mismo anhelo de justicia, uno puede ver cómo los esfuerzos se pueden alinear. Y en nuestras comunidades, en nuestras, digamos, sociedades latinoamericanas, el prejuicio contra lo indígena, el prejuicio contra el idioma indígena es muy fuerte. Entonces, en las interacciones personales, la medida en que uno puede librarse de ese prejuicio y encontrar en el otro, en el joven indígena, el adulto indígena, un punto de conexión como esta lucha común por la justicia, yo creo que hay un gran valor en eso, ¿no? Además de todo lo técnico que pueden poner en horas de servicio, en capacitación, en ofrecer capacitaciones sin costo a los jóvenes indígenas interesados, pero es en la interacción, en el contacto uno a uno, en el cual uno crea otro aliado, tanto para los temas de software libre como para el tema de las luchas de los pueblos indígenas, ¿no? Podemos ser grandes aliados en este esfuerzo, ¿no? En temas prácticos, como decía, yo creo que cuando uno no conoce mucho de la tecnología, que yo no me acerco desde ese ámbito a esta conversación, por ejemplo, uno no sabe las implicancias de trabajar en Word versus trabajar en, no sé cuál es la opción libre, office libre. ABI Word es la que tradujeron. ¿Cuál? ABI Word es la que tradujeron, sí. Sí, entonces uno no sabe las implicancias que tiene eso, entonces también hay que socializar por qué es tan importante estar en este espacio de software libre, por qué en vez de tener en la computadora Windows uno opta por Linux, Linux es abierto. Entonces, hay un esfuerzo ahí para también educar y tener a más personas en ese espacio, ¿no? Porque después, digamos, las decisiones que se toman a nivel, digamos, de los ministerios, de las secretarías, uno no tiene conocimiento para ser un interlocutor interesante en eso, decir, no, acá en esta comunidad, en esta escuela lo queremos hacer de esta forma, ¿no? Entonces, yo creo que ofrecer capacitación técnica de parte, ¿no? De estas comunidades de software libre, capacitación técnica, esfuerzos de socialización a nivel de estas comunidades podría ser muy valioso, ¿no? De estas comunidades de software libre, capacitación técnica, esfuerzos de socialización a nivel de estas comunidades,